Hola, buenas noches este lunes, lunes que es veinticinco, ¿no? Veinticinco de enero del dos mil veintiuno, ¿cómo están? El cuarto de enero, hoy me meten mi renta. Buenas noches, oye, y tenemos, qué felicidad que estés aquí con nosotros, Aurora Valle, me da muchísimo gusto verte aquí, después de un año casi, bueno, más. Lupi, un año exacto, un año exacto, fue en enero del dos mil diecinueve, cuando se me vino ya la complicación de la chamba, enero del dos mil diecinueve. Yo, mira, estoy tan contenta de estar aquí con ustedes, mi querida Clau Lupis, pero es que Lupis, haces demasiado escala, Luna Ríos, haces de jamón, y entonces me llegan notificaciones que si del Twitter, que si de Instagram, que Lupita, que quién sé qué dijo, y ya tú sabes, ya tú sabes. Oye, no, deja, deja nomás, vamos a aclarar ese punto, ya después pasamos a lo de ventaneando, vamos a aclarar nomás, decirle a la gente que estás aquí, porque cuando tú decidiste irte, que está bien, era porque tenías proyectos, la gente cree, y siguen diciéndolo hasta el último día, que te hicimos algo, que nos peleamos, que nos madreamos, que, pero, pero tú tenías proyectos, y entonces decir, como es muy válido para cualquiera, y ya, cambiaste de escenario, no pasa nada. Mira, lo que yo les dije, y sigue siendo, y fue una realidad, gracias a Dios, que afortunadamente, en el dos mil diecinueve, que no es el asunto de la pandemia, cuando se cerraron los foros de Televisa San Ángel, yo ya llevaba mucho de adelanto, tener todo el tiempo que puedas acomodar y echarle ganas, entonces cuando cerraron foros, yo ya tenía dos meses de adelanto, entonces pude terminar perfectamente la temporada, si no hubiera tenido tiempo, no hubiera alcanzado a cerrar la temporada. Ahora, sí tengo que decir que a mí me dio miedo que Lupis, me dijera cosas y que Claudia se robara a Maxi, entonces había que ponerle un alto. Nos tuvimos que salir de ahí. Porque yo sentía que peligraba al Maxi. Ah, yo te he extrañado mucho, mi Boris. Y yo a usted, yo no entiendo, yo también muchísimo, y no entiendo de verdad, si alguien se separa en un asunto laboral, no indica que te separece la vida personal. Ahora, nos ha separado la pandemia a todos. Pues voy a cumplir en febrero un año que no voy a Guadalajara. Imagínate tú. Nunca, en mis 23 años de estar viviendo en México, en Ciudad de México, nunca había pasado un año sin que yo fuera a ver a mi mamá. Hoy no me animo, pues. ¿Cómo? Qué fuerte. Y por seguridad de todos. Oye, pero a ver, seguramente ahorita la gente que está viendo este programa está diciendo, a ver, a ver, pero dile de los tuits, a ver si tienes pruebas. Seguro, seguro sí. Pero lo vamos a hablar más adelante, ¿les parece? Me parece perfecto. O sea, sí, ¿por qué no? O sea, no, hombre, no, hombre, ya los estoy leyendo, ya los estoy leyendo. Oye, primero... Bienvenida a mi riatota. Vamos a empezar primero con lo que siempre se me olvida decir al principio del programa. Suscríbanse al canal, por favor, denle like. Por favor, pongan la campanita, compártanlo y opinen. Por favor, escriban lo que se les dé la gana. Bueno, no tanto, pero sí lo que se les dé la gana y si los insultan, pues ya saben que los borramos. Ay, siempre lo hacen nupis, por favor. Sí. Oye, como... Ahora, imagínate con la aparición de Boris. No, bueno, el chat va a estar que arde. Que hierde. Oye, y no es necesario que te digan, a ver, si tienes huevos, hablan. Pues si yo los leo, si estoy etiquetada por el amor de Dios, que no conteste tan bien, es otra cosa, ¿verdad? Pero es que tú no tienes idea, es que de veras que escriben unas cosas que, bueno... Oye... Max, sí, es Claudia, pero... ¡Ay, Max! ¡Qué besito, Max! Y aquí se inquieta, Cu, pero ya... Empecemos con el tema, se murió Larry King, 87 años. De ese tema tú debes saber muchísimo, Boris, también. Mira, me acuerdo muchísimo a mi papá, que en paz descansé. No había noche que no viera a Larry King. Yo crecí viendo a Larry King, un ícono. Bueno, digo que después de Johnny Carson, porque más o menos era Johnny Carson y luego ver Larry King. Todas las estrellas del mundo mundial estaban en el show de Larry King en CNN. La verdad es que, pues sí, se contagió de COVID como muchas personas, tristemente, que después de una lucha, él empezó en diciembre con este maldito virus y no la libró. Y a mí me llamó mucho la atención el tuit de Madonna. Fíjate, subió una foto con él, que Madonna hace como así con Larry King. Saca esa foto y le dice, te voy a extrañar mucho. Y yo creo que muchos, de todo, en política, deportistas, artistas, se extrañará una figura como la de Larry King. Oye, Marlon Brando también, cuando estuvo con él, también se dieron besos de piquito. De a piquito, así. Sí, de a piquito, de a piquito, sí. Oye, sí, él tuvo una carrera espectacular, fue ícono y demás. Y terminó luego, vino, descendió un poquito su carrera y él creó su propia compañía. Él se fue a internet y se transmitía por Hulu, por RT. Salió de la tele, pero siguió siendo una gran figura y respetadísima. O sea, tuvo sus rollitos, me parece, creo que era apostador, algo así. No me hagan mucho caso, pero, o sea, a lo mejor me equivoco. El asunto es que tuvo un top y después un descenso y él creó su propia compañía. Siguió siendo una gran, gran figura. Una marca, o sea, la marca de Larry King. Sí, claro. Oye, Lupice, hablando de que tú siempre te equivocas, él también se equivocó. Entonces, una vez que estuvieron dos de los Beatles, a Ringo le dijo Johnson. Oye, y a propósito, gracias por señalarnos los errores que generalmente todos son míos. Pero ya nos aclararon que Joe Biden se casó dos veces. Este es su segunda esposa, es viudo y está muy bien. Se los agradezco muchísimo. Y ya, ese es un error de la semana pasada. Y ya, ese es uno de los ciertos. Es que fíjate que... Pero había confusión con Trump. En la historia de Biden, que es dramática, porque se murió la mujer en un accidente, la primera mujer, con su hijo, muy chico. Entonces, esas son unas tragedias. Y luego llegó Jill, que es a quien le reconoce lo que ha sido su vida después de este segundo matrimonio. De Mr. Biden. Hablando de lo que... Les guste o no, hacen muy bonita pareja, punto. Soy romántica insoluta y me vale madre decirlo. Me encanta el tono en el que dice, soy una romántica y me vale madre. No, no, porque soy muy romántico. Fíjate que, entre los comentarios que leíamos... Claro, cabe... No es que consideremos a Joe Biden un santo, por supuesto. Yo no lo considero un santo, ni creo que sea la salvación del mundo de ninguna manera. Pero mejor que un supremacista, sí. Mira, ya con el simple hecho que entre en su discurso a decir, unidad, unidad, unidad. Y en el primer día hacer lo coherente. O sea, atacar el COVID. Dar para atrás a todas las decisiones que había hecho Trump, como salirse de la Organización Mundial de la Salud, de la Junta del Cambio Climático. Lo coherente lo hizo el primer día. Así, atacar. Digo, es que el otro señor, de veras... Oye, ya viste que... No, 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 no. Me quiero ir a mi contra el otro. Exacto. A donde se fue Trump, a la Florida, muy acá, muy pipiris, nice, pura gente bien, nice, millonarios. Ya no quieren ir. No quieren convivir con él. Se está vaciando el mar a lago. No quieren estar donde está Trump. Se está buscando otro resort. Está quemado, está quemadón. Oye, también nos decían que estábamos... Somos unas ignorantes, de lo cual está absolutamente cierto. Pero nos decían que somos ignorantes porque también Obama reconoció que era un populista y cayó la boca, Enrique Peña Nieto. Yo creo que la gente confunde la palabra populista con popular. Populista es maduro, por ejemplo. Entiéndanlo, esa es la diferencia. Pero bueno, acabemos la política. No nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Frankly speaking. Bueno, y aquí, por ejemplo, que nos critican que hablamos de política y que todo el tiempo estamos diciendo y que ya cállense la edad. O sea, ¿cuántos famosos del espectáculo han entrado ahora de candidatos? Oye, Lupis... No, es horripilante esto, ¿eh? Iba a decir que en la mañana escuché precisamente sobre este tema de los candidatos que no son de política y que quieren ser gobernadores, alcaldes y así. Lo estaba escuchando con Ciro Gómez en la mañana. Y entonces dije, me suena esa voz. Ah, sí, era tu hermano Rafael que estaba dando las informaciones. Ahí con Ciro que estaba hablando de Gabriela Goldsmith por Morena y Kiko a la gubernatura de Querétaro y así, ¿no? Blue Demon y luego otro luchador también. Y luego el hijo de Lupe D'Alessio que deja tú que vayan para una alcaldía. ¿Quiere ser gobernador? O sea, sí. Claro, Maliyana y Marín quiere ser alcaldesa también. Creo que Paquita, la del barrio, no había aceptado todavía, pero ahí estaba Arturo Carmona. Lupita Jones en Baja California. Lupita Jones en Baja California, que ahora habla de un popular que seguramente va a ganar. El problema es, mira, Ciro le preguntaba a tu hermano, ay, pero ya no terminan porque les ganó el tiempo, pero Ciro les hacía la pregunta, pero no están calificados para eso y tal. Y yo decía, no es la culpa de ellos. Si tienes a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco siendo el gobernador del estado de Morelos, a ver, cualquiera lo puede hacer. Claro, oye, si te dan 10 millones para prestarte para un partido que te mueva como títere, no, pues está mejor. Adame. No sé si lo haría yo. Adame también otra vez. Adame. Ahora, aquí hemos defendido el derecho de cualquier ciudadano de ser parte de la vida política de su país. Eso está muy bien. El chiste es que de verdad estén preparados y que de verdad tengan la vocación de servicio público, que eso es la política en realidad, de lo cual creo que hay el 0, 0, 0, 0, 0, 0.1%. O sea, nadie. No, y estoy de acuerdo, pero la gente sigue a estas figuras, unos más, unos menos, sin saber qué hay detrás de preparación para este tipo de puestos. Ahora, vuelvo a lo mismo. Bueno, cualquiera puede llegar porque lo estamos viendo. O sea, no es algo imposible. Lo estamos viendo que sucede. Y entonces, acuérdate del Juanito, ¿no? Le dijo Andrés Manuel, cuando tú ganes, te vas a quitar la banda, entonces vas, ya no lo vas a hacer, se lo vas a dar a fulanito. O sea, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Es cierto. Es una burla. Son títeres, títeres absolutamente. Claudio se desmayó, parece. Sí, yo dije, ¡ay, Claudio! Oigan, y ya llegó Luis Magaña, que está este lunes también con nosotros. Bienvenido, Luis. Y creo que no nos hoy, pero bueno. Continúen. ¡Ya sale la cajita! Para que no nos critiquen que hablamos de política, entonces díganos a los famosos que no se metan en la política. Y entonces ya vamos a estar todo el asunto zanjado y ya no pasa nada. Pero si te voy a decir un curso a Maliyani Marín, pero se está lanzando en la alcaldía de, no sé cuál. Miguel Hidalgo, si no me equivoco. Ajá. No, no. Ahora, sí recordemos que es cubana, tiene 20 años nacionalizada. Sí, claro. Sí, claro. No, eso es válido. O sea, no tendría nada que quisiera postularse si está nacionalizada. Y tiene derecho, insisto, a querer ejercer como ciudadano dentro de la vida política y también ser algún puesto público si tiene de verdad la vocación. Todos pueden hacerlo si tienen la vocación, pero no como dice Claudia, para prestar nada más imagen, por una lanita y manejamos un estado completo y pues no se van. ¿Por qué es así? Mira, yo creo que antes de ser periodistas de espectáculos, deportes, política, nota roja, somos ciudadanos que pagamos impuestos. A mí me da mucho coraje. Yo no sé a usted si está en su casa. Le da gusto que sus impuestos vayan para una campaña como la de Adame, como la de Kiko. Tenemos el derecho de opinar. De lo que quieran. Desde el simple hecho que uno paga impuestos, yo sí pago, no sé todos ustedes, pero yo pago mis impuestos y tengo el derecho de opinar sobre lo que pasa. O sea, a mí me molesta que mis impuestos estén en campañas políticas. Ahorita que estamos escuchando los spots de todos los partidos, ¡qué asco! O sea, con eso se asco. ¡Asco! ¡Asco! Uno se aprovecha de las vacunas. Así es. Luis, ya se congeló, ya se congeló Luis y con cara de tristeza, pero bueno. Se congeló del frío. Fíjate que sí es lamentable porque estamos viendo ahorita, yo ponía un tuit en la mañana, el oxígeno ha escaseado, está totalmente encarecido, está carísimo y ves cómo se gasta dinero en campañas políticas. A ver. O sea, es terrible, ¿no? No, no, no. Luis, ya regresaste, ahí estás ahora. ¿Cómo están? Muy buenísimos días, me da muchísimo gusto saludarlas. Mi Claudia, soy tu fan, Boris. Luis Magaña, si pudiera, y a estas alturas. Oye, qué gusto me da oírte y verte, qué guapa estás y oye, y qué escándala el viernes. Pero eso va a ser escándala. Escándala, sí. Oye, escándala. El que no llegó a ser escándalo fue la nota que publicaron de Amandititita, del hermano, ni siquiera de Amandititita, del hermano de Amandititita. Yo vi en el periódico una fotito así que decía, agarraron al hermano de Amandititita robando mil pesos en no sé dónde. ¿En dónde? En una colonia, no sé si en la Condesa, no sé, aquí en la Ciudad de México. Total que pasaron, yo dije, bueno, salió la nota y se acabó. Pues no, porque, claro, imagínate cómo deben haber estado fastidiando a Amandititita, que sacó un comunicado y dijo, a ver, o no un comunicado, un post, o no sé dónde lo puso, pero yo lo vi en una página de entretenimiento y decía, a ver, yo a mi hermano no lo he visto hace dos años, ya que las autoridades ya se hicieron cargo, ya lo sacaron libre, porque además se comprobó que no era cierto y ya no estoy jodiendo. Prácticamente, no decía eso, pero prácticamente ¿tú lo viste, Luis? No, bueno, creo que no. ¿Usted, alguno de ustedes lo vio? Sí. Sí, yo sí lo vi. ¿Y qué opinas de eso? Me parece, me parece que de entrada, o sea, Amandititita es lo máximo, lo máximo comunicándose con tuiteros y con instagrameros, o sea, porque ella comenzó por aclarar de, yo, la verdad, no tengo mucho que informarles porque tiene dos años que no me hablo con mi hermano. Hashtag, me vale madres, ¿no? Pero, es mucho responsabilidad y también muy su estilo de vida con el cual yo no comparto y no estoy muy de acuerdo. No, una cosa, Amandititita, o sea, ella estaba en Paloma Picasso, me impresionó, o sea, se le olvidó aquello de, te crees, la muy, muy, me daban ganas de cantarle a Amandititita así de, te crees, la muy, muy. Ese fue el escandalito que se apagó más rápido que la campaña política de algunos. Se apagó tan rápido que yo no vine a ni idea a ti nomás. Oye, y la que dio escandalazo, escandalazo es la viuda de José Ángel García. Ay, pobrecita. Una vergüenza para el periódico Reforma, una vergüenza para el periódico Reforma que tenía la, su cabeza era, eh, se toman selfies con el papá de Gael García como si José Ángel García no hubiera tenido una carrera como si no hubiera sido un director. Gran, gran director, gran director, como si no tuviera una carrera, carrera reconocida. El periódico Reforma, el papá de Gael, hazme ir re chico, pero ¿cómo? Pues vende más el papá de Gael que el director José Ángel. Claro. Tristemente, tristemente, eh, tristemente. Yo, yo pensaba, híjole, a la hora que Gael, que tampoco es muy santo en mi devoción, pero que a la hora que Gael vea a su papá en estas fotos, híjole, no debe estar nada, nada, nada contento. Quiero suponer. Pues otro de los hijos del señor salió a decir que evidentemente eso era algo que su papá no le hubiera gustado, aunque la viuda, en este caso, dice que, pues que él se lo pidió o yo no sé si se lo pidió o ella entendió un mensaje o le pasó como a la Ábalos que luego se le aparecen los, este, los muertos, los mensajes y le piden cosas. Yo lo único que puedo decir es que siento, fue de muy mal gusto, de muy mal gusto, pero siento que no fue con maldad. Siento. No sé. Yo no creo que fue con maldad, me parece que fue con estupidez y con una enorme ganas de destacar y de protagonismo. ¿Te acuerdas que cuando murió don Ernesto Alonso sacaron la portada de su rostro? Te ve novelas. Y eso le costó el puesto al director y eso fue un escandalazo porque era terrible. Eso es que es, a ver, luego vamos a hablar de ese tema, pero eso es faltar a la dignidad de esa persona, de la persona que está muerta. Del difunto. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Claro. Y además, había otra cosa que ya hemos comentado aquí, el típico síndrome de la esposa acaparadora del esposo que dijo el hijo que no las dejaba ver a su papá. Sí. Bueno, eso suele ocurrir muy, esa es una historia muy recurrente, la verdad, de que no los deja ver, se apropian del que va a ser el muertito, digamos, ¿no? Es correcto. A mí la verdad es que, o sea, si quieren que le sea muy honesto, me parece un poquito de mal gusto el tomarse una selfie con un féretro, con el cadáver dentro, sea tu marido, tu exmarido, tu primo, tu tío, tu abuelito, o sea, es un poco fuerte y respetuoso, tal vez tendría que decirlo, pero más allá de eso, después poner en las redes sociales, es que él me lo pidió porque era un acuerdo de pareja, o sea, no mame, ni tu mamá, o sea, ¿cómo le vamos a preguntar a José Ángel si era lo que él quería? Si esa fue su última pregunta. A través de Alejandra Ábalos, lo vamos a tener que hacer así. Pero ya ves que si ha estado tardando este Manzanero con Alejandra Ábalos, pues ya tenemos una lista bien larga que se le aparezcan ahí a ella, para que ella nos ponga en claro todo lo que pasa con los que se mueren. Es como cuando sacan fotos con los enfermos agonizando, ¿te acuerdas cuántos enfermeros han sacado fotos y cuántas fotos se han filtrado que han sido escandalosas porque está mal? Está mal. Pues lo mismo dijimos de José José, ¿te acuerdas quien subió esa fotografía terrible de José José ya en su lecho de muerte? Eso es terrible. Hay que recordar a la gente cómo estaba en sus mejores épocas. Claro. Claro. Pero imagínate que lamentable que diga, bueno, su mejor época fue cuando pasó a mejor vida, pues no está padre, ¿no? Su mejor época fue cuando estaba en terapia intensiva, pues tampoco. No, 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 Hay que ser bueno. Si hubiera sido solo suyo de ella, pues hubiera estado bien. Pero fíjate lo que tienen que vivir los hijos que tienen un papá que tuvo una última pareja que no corresponde ni a la mamá ni a nadie cercano. Fíjate nomás, porque te digo, ellas ya se apropian del que va a ser el muertito, ¿no? pero eso no borra que es el papá de Gael García y de del otro niño, porque si es un niñito, ¿no? El que salió a decir que no le parecía lo que había hecho la viuda. Si hubiera sido tuyo nada más, pues haces lo que quiera con tu, si me explico, como viuda, la viuda alegre, la viuda negra, la viuda, así, pues por eso salen esos títulos, ¿me explicó? Claro, la viuda alegre. Oye, también hay una historia, perdón, también hay una historia retrasada de mala relación, eso también no se platicó claramente, pero es un hecho, o sea, Gael en persona y su hermano nunca se llevaron bien con ella y con el hijo que tuvo José Ángel con ella, o sea, ahí la situación era un poco ríspida, como suele suceder con los segundos con las segundas nupcias de muchos famosos, ¿no? Pero, pero yo sí creo que, híjole, o sea, yo no sé qué sentiría yo, y eso se los planteo también a ustedes, si, o sea, la viuda de mi padre, después de que mi mamá ya no está y nosotros ya nos separamos y él ya tiene otra familia y lo que sea, se tomaron una telfin con su féretro, Dios no lo quiera, y mi papá ahí tendido, ay cabrón, o sea, como que sí me iba a doler. Yo nomás les voy a pedir un favor, si alguien se toma una foto, una selfie con mi féretro abierto, les voy a pedir nomás que le hagan un Photoshop al féretro, porque pueden ser sumamente insegura con las fotografías, tú lo sabes, Boris, entonces, si le ponen ahí pestañita, algo, ¿no? Una chayadita para la foto. Mira, ya estoy viendo con tu ataúd así y entonces un Photoshop del Buki acompañándote. Claro, que me acompañe, claro, eso estaría para... Oye, Lupis, y esas cadenas y esas colbijos que traes aquí, que te critican tanto, que chingan tanto con ellos, yo me encargo, Lupis, de que los lleves, chingando. Que salgan en primera plana, sí, gracias. ¿Saben qué? Y ya puedo morir en paz. Pero todavía no, todavía no hay que apurar. No, 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 Oye, y el que estaba, el que estaba a propósito de fotografías y demás y videos y todo bonito, nos dijeron que por qué no habíamos hablado y que seguramente te pagan, porque... No, 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 que por qué no habíamos hablado del escándalo de don Vicente Fernández agarrando una bubia a sus fans y luego que salió una fan diciendo, bueno, pues que yo llevaba relleno y ni sentí y luego dijo otro, no, bueno, sí, pero no quise decir nada y bueno, qué fuerte, qué fuerte eso, ¿no? A ver, yo voy, yo voy primero. Vas. Lupis, sí la teníamos preparada, pero no la, no, no la mencionamos. Claro que la teníamos preparada, no, este, nosotros no recibimos chayote, ni chayo, ni a Rosario, ni, ni, ni nada por el estilo para callar o hablar o decir una cosa positiva o negativa, no se nos fue, no se nos fueron las cabras al monte. Ok, yo les voy a decir algo. Tengo dos puntos, dos, dos, dos visiones sobre esto. Una, me molestó mucho que Vicentito Junior dijera que su papá era un gran artista y era un gran padre y una gran persona para poner como si fuera una cortina de humo lo que la manita de su papá hizo en el seno de una mujer. ¿Por qué? Porque es de muy mal gusto. ¿Ok? Entonces, sí sabemos cómo ha sido Vicente Fernández toda la vida. Mano larga, y ya no digo de otras cosas más largas, pero mano larga, ¿no? Ha sido con Cristón, ha sido, no, porque lo sabe, si Cuquita lo sabe, que no lo sepamos nosotros. Pregúntale a Merle, pregúntale a Merle Uribe. Es cierto, es cierto. Digo, no estoy diciendo nada que la gente no sepa, ¿eh? O sea, que no haya ni nada. Todo el mundo lo sabe. No, así que le vamos a contar aquí todas, hasta va a ser aburrido. Pero luego sale la chica a aclarar lo que pasó en 2017 en la fotografía, ¿ok? Muy indigna, diciendo que ella se dio cuenta de que Chente la estaba bolseando acá arriba. Toqueteando, la Bubi. Anda, toqueteando, pero que ella no se dio cuenta porque traía como un brasier con, ¿cómo se llaman esas manos? Relleno. Con relleno. Es que yo nunca he usado relleno, Boris, entonces yo no sé si es relleno, qué chingado. Entonces, con un chingo de propiedad. Perdón. Pero de cualquier manera, aunque te traigas un relleno, güey, tú a través de, tienes que notar que alguien te está metiendo la marca. Claro. Ahora, luego hablaban de que el barniz, este, que a la francesa, que no, que era una mano de mujer, que no era la de Chente, no. a ver, Vicentito ya confirmó que fue su papá. Hay gente que me da mucho coraje porque no tiene nada que ver que el señor tenga don de chentes, que tenga una gran trayectoria, y no porque tenga una gran trayectoria, y tenga un don de chentes, el señor puede estarle tocando el seno a una mujer sin su consentimiento. Es todo. Hazlo ustedes. Luis, te vamos a pedir nomás que le bajes un poquito al audio tuyo para que no se meta el ruido de afuera. ¿Dónde estás? Es que estoy, estoy en la puerta del foro a punto de meter. Lo obvio que. Estoy en la puerta del foro a punto de meter, pero les tengo que decir, importante salvamento, que la verdad de la verdad, no puedo entender cómo de 2007 a 2020 se tardó esta señorita en hacer la denuncia, y cómo se puede sentir o no ofendida si traía relleno en las boobies y cómo en ese momento tampoco se notó y luego cómo después de todo lo que sucedió hasta ahora empiezan a surgir más personas que dicen que ay, a mí también me tocó, ay, a mí también, ay, no sé qué. O sea, se me hace como un poquito raro, no sé ustedes qué opinen. Boris. Sí, tampoco entiendo por qué la señorita se tardó tanto. Ahora, yo me acuerdo presentaciones de don Vicente Fernández en Siempre Domingo, por ejemplo, cuando había público, subía a alguien, le daba un beso y él las nalgueaba. Y eran fans, las nalgueaba, ¿no? Entonces, ¿por qué los se tardó tanto en decirlo? No lo sé. ¿Alguna ganancia, querrá? Tampoco lo sé. De que no está padre que por el hecho de que seas un gran cantante internacional, tengas el derecho de toquetear a nadie? Obviamente no. O sea, yo escuché a Ana María Alvarado que dijo, don Vicente, o sea, dijo, la chava le hubiera dado un manazo. Estoy totalmente de acuerdo con Ana María Alvarado. Oye, ¿qué le pasa? Sea quien sea. Sea quien sea. Ahora, hay que ser así. Creo que yo, siendo un poquito objetivos, una cosa, ¿tienes razón? O sea, la reacción de tuya, mía, de Claudia, seguramente habría sido, oiga, ¿qué peces? te paras o, y si no te vas, para no andar haciendo escándalo, pues por lo menos te quitas, ¿no? Sí, haces como así. Haces así, ¿no? Ahora, yo no lo justifico, pero hay que ver, como tú dices, hay gente que es permisiva. Eso es correcto, también. O sea, yo no lo justifico. Sí, las fans, en eso sí hay razón, y te voy a decir algo, las fans del señor son muy permisivas, porque lo que hemos sabido de toda la carrera de Vicente, es que cuando se acerca a besar a sus fans, las fans están esperando que les meta hasta la lengua, las fans están esperando y si lo admiten, pues uno, ¿por qué se va a enojar? ¿no? Si es un beso de lengüetazo porque al señor le gusta, ok. Ahora, sale esta chica en efecto, mucho tiempo después, pero es que también esto se dio a conocer ahorita, entonces esta chica tiene que haber dicho, yo tengo que decir algo al respecto, porque si no salgo a decir algo al respecto, estoy asumiendo que me encanta que Chente me ponga la mano acá. ahora, si a mí me pone la mano acá y yo quiero la foto, inmediatamente le pongo la mano acá para así como muy, muy este, de amistoso, digo yo. Claro, 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 yo creo que es uno como, hay un hilo muy delgadito ahí entre a ver si hubo permisividad o si en realidad fue un tipo de acoso, las dos cosas son válidas y las dos cosas son posibles, tampoco, tampoco es que tengamos la verdad absoluta, nadie la tiene. Porque no estuvimos ahí, no sabemos. No, claro, claro. Y aunque hubiéramos estado, o sea, pues quién sabe si ella lo denunció ahorita porque durante todo este tiempo se sintió agredida y le daba pena y se sintió humillada o a lo mejor lo consideró oportuno por otro fin. No sabemos, no sabemos. ¿Pasa a ver? Oye, y entrando en el sentido que no justifique a nadie, a nadie, porque tiene una trayectoria y porque tiene don de gente. No, eso no tiene la idea. Porque si tienes una trayectoria y hay un don de gente y te vas a poner a hacer todo lo que quieras, no, está bien. No. Pues no. No, 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 no. Definitivamente no. Y entonces vamos a entrar en este tema tan, tan controvertido que se presentó en días pasados. Escándalo. Ustedes saben, Boris, Claudia, que desde que este programa estaba en radio, en Spreaker, en la plataforma de Spreaker, que lo hacíamos en el café del jornal El Pedregal, teníamos una sección que se llamaba Le toca sobre. nos había conseguido Bruce Hinojosa todavía el jingle que decía Le toca sobre y lo poníamos eventualmente. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y que nos han seguido. Yo el viernes estaba yo trabajando en un asunto y demás y entonces me escribe alguien oye, pues estás viendo ventaneando que va a estar todo el mundo y que va a estar Boris. Y estaba escuchando. En ese momento prendí la tele que está junto a mi mesa de trabajo y entonces pues ya la puse ahí y empezó a correr y vi al personaje a quien le encantábamos Le toca sobre. Efectivamente puse dos tweets que sí resultaron incendiarios. Yo la verdad creía que ya nadie me leía porque a nadie le gusta leer de amor y cosas. Pues ya no. Y entonces yo puse dos tweets uno de los cuales borré porque sí era muy fuerte pero uno no. Porque además no sigo pensando en cualquiera de sus formas. La palabra del día de hoy como empleado es dignidad. Pues sí, lo pongo y lo puse y lo recuerdo. El siguiente tweet fue las personas hacen lo que saben hacer caminar, volar, correr o arrastrarse. Por supuesto. Y el momento en que lo puse tenía que ver con un personaje que yo vi en ese lugar y era un hervidero seguramente contigo también y seguramente contigo Aurora, Claudia, el WhatsApp ya viste, es que ve lo que está pasando, es que está fulgando y por eso todavía no llegaba, por eso todavía ni siquiera había entrado al foro. Y estaba este personaje y estaba Marta Figueroa en online y estaba Pepillo era lo que estaba en el foro más o menos. Y bueno, y los por supuesto Pati Chapoy y toda la gente de... En esa etapa estaban en foro Pati, Pedrito con Pepillo y enlazados por Zoom Marta y este señor. Y este cuate. Bueno, pues entonces quiero decirles que a mí esta persona no me merece ningún respeto porque es una veleta, efectivamente navega para donde va el mejor viento en cuanto gobierno porque lo hemos leído hablar de maravillas del gobierno. Cayó de mi gracia cuando un día se atrevió a escribir que México tenía los muertos que tenía y se los merecía por tener un programa de Laura Gozo al aire. Eso me pareció verdaderamente estúpido porque nadie, ninguna familia merece un muerto porque una señora loca esté diciendo estupidez en la televisión. Eso no existe. Pero es venerado por muchos productores, es venerado por muchas televisoras, le dan mucha validez a su voz cuando en realidad pues a veces me parece que no tiene mucho sustento. De ahí fueron mis tweets, punto. Ahora, empiezan entonces a llegar tweets, Boris, cuando tú todavía no entrabas pero ya ibas a entrar de que claro, como dijo no sé quién chingados, no sé quién, Claudia y Lupita están ardidas porque Aurora va a ir aventaneando. A ver, yo nomás les quiero preguntar una cosa y ahorita las dejo hablar, por supuesto les doy la palabra, estoy contextualizando. ¿Por qué Claudia y yo querríamos estar en el foro de aventaneando si yo jamás en mi vida lo he pisado? O sea, era el festejo de 25 años de un programa donde estuvieron las personas que pertenecieron o pertenecen a ese programa. ¿Yo por qué iba a querer estar en un lugar en el que no pertenecían nunca? Me parece absurdo, o sea, me parece, o sea, es tonto. Ahora, otros mensajes, es que le deben pedir perdón a Aurora, pero pues ¿qué le hicimos? ¿Por qué vamos a pedir perdón, Boris? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, claro, que todos mis mensajes eran dirigidos, yo estoy hablando por lo que yo escribí ahorita, Claudia, nos explicas tú, que todos mis mensajes eran dirigidos a Aurora, no, pues se equivocan porque no es cierto. Ahora, sí fue, y lo puedo decir que comenté con muchas personas que se dedican a esto, que están en el medio, porque les repito, Whatsapp era un hervidero, es que ya viste, pero es posible, claro, claro, pero es que claro, pues que digan todo lo que pasó, pero que digan no sé qué, pero que digan lo que dijeron, o sea, a ver, y ya más adelante ha acabado todo el rollo, dos tweets me parecieron y también posts en Instagram que yo creo que eran bastante buenos y mencionarlos ahora y leerlos en ese momento, uno tuyo, Boris, y uno de Atala Sarmiento, en donde decían al final lo que haya sido, sin dejar de reconocer que algo debe haber pasado, pues el perdón y seguir adelante y el agradecimiento, yo creo que eso es valioso. Ahora sí, ¿quién quiere empezar de ustedes? Claudia y después Boris, que todo el mundo está esperando escucharte a ti. Por supuesto que todo el mundo quiere escuchar a Boris, pero yo sí que querría puntualizar, independientemente de estar muy de acuerdo con lo que Lupis ha expuesto, creo que, qué cosa, pero creo que, qué maravilla, Lupis, que estés sincronizando o poniendo en cronología en los comentarios que de alguna manera tú por tu lado y yo por mi lado fuimos haciendo en relación a la presentación de los 25 años de Ventaneando que tienen que ver con lo que estás viendo, ¿me explico? y no en general, sino con lo que estás viendo. Entonces, este, a mí me parece interesante exponerlo así que la gente de alguna manera también tenga, si tiene mucha curiosidad que lo, que lo, aunque el investigue porque así va a ser, yo estoy absolutamente de acuerdo en que sí se perdona, sí se puede celebrar porque fue un proyecto importante, porque para algunos fue su, 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 los catapultó, digamos, ¿no? pero curiosamente y en esto sí, pues porque soy narradora y a la gente le gusta lo que yo hago en mi, en mi cuenta, este, yo siento y lo, y lo dije porque fueron algunos tweets que yo también puse que a la gente le causaron, ¿no? eh, Marta siento que estuvo a huevo, es mi opinión, Marta siento que estaba incómoda, es mi opinión, Marta estaba esperando que, 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 porque yo de todos los que se presentaron solo dos, solo dos que se cuesten aparte para mi punto de vista estaban ahí y podían estar ahí porque hay dos maneras de irse de ese lugar y hay muchas cosas que no están enredadas en lo que es la dignidad o no la dignidad. Pepillo que la señora Pati Chapo, Pepillo que le dijo a Pati Chapo y que las anécdotas están padres, platicar de las anécdotas me parece sensacional, decir exactamente lo que pasó también sensacional, lo que a mí me parecía que no estaba bien y lo sigo criticando, es que dentro de las anécdotas también se dice la cagué, ojo, entonces Pati Chapo y con Pepillo, cuando Pepillo dijo y me dijiste que me fui con una chacha, Pati Chapo aceptó que se había enojado porque se había ido con una chacha, ya todos sabemos, todo el mundo puede olvidarse que le dijo que se fue con una chacha o no, ok, en el caso de Boris específico porque ya dije el de Marta, el de Marta es mi percepción, cuando aparece Boris a mí me da mucha tranquilidad y les voy a decir por qué, porque siempre se ha manejado la forma en que Boris salió de ese lugar, dicho por Boris y también dicho por Pati, la única diferencia, el único cambio que había era que la señora Chapoy había dicho y la Boris se fue haciendo berrinche porque no quiso tomar un curso, pero la Boris en el programa, en nuestro programa Boris, tuyo, de Lupis y mío, tú dijiste que la que había hecho el berrinche había sido la señora Chapoy y que había sido por no querer tomar un curso pedorro, que esa palabra es la, el pedorres es de mi Boris, punto y se acabó y yo estaba segura que no iba a salir el tema porque también estoy segura por parte de la señora, porque también estoy segura que Boris hubiera volteado tan tranquilamente y le hubiera dicho pues es que sí, o sea, no hice yo mi berrinche, lo hiciste tú porque yo no quise cursar un, 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 un curso pedorro, pero eso lo tengo clarísimo, entonces yo rescato perfecto el estar, el todo, lo de Atala siento mucho decirlo, discúlpenme, no es que yo sea rencorosa, discúlpenme, pero la señora Chapoy sí se metió con la vida de Atala, la señora Chapoy dijo mentiras sobre Atala, porque aquí estamos hablando de lo pepillo y ya lo dijimos, chacha, no chacha, se fue, no se fue, salió bien, lo de la Boris siempre estuvieron de acuerdo en que había sido la decisión de Boris, perfecto, lo de Marta Figueroa, pues me da mucha lástima, pero yo no me voy a sentar a un lugar, aunque sean 25 años, cuando hace escasos 10 días dije que odiaba a la Chapoy, no entre en mí, ok, y luego Atala Sarmiento, Atala Sarmiento la señora mintió en una entrevista hecha a modo con la señora Mara Patricia Castañeda para que le platicara el chismecito pedorro chismecito pedorro de que Atala le tenía envidia a su cuñada y que Atala tenía mucho conflicto con toda la gente que la rodeaba y que Atala no sé qué. Salvo eso, felicidades señora Chapoy por su programa de 25 años que bien le ha costado. Vas mi querida Boris, te amo y te admiro. Es tu turno Boris. Nada, mira pues cada quien puede tener una opinión al respecto si dignidad o no dignidad ustedes dos como algunas personas cercanas a mí saben cómo soy saben que yo tengo la capacidad porque la tengo puedo tener un montón de defectos muchos pero siempre he tenido la capacidad de dejar el pasado atrás eso a mí ya fue ya pasó cómo puedo estar enojada con la vida si me esperó un trabajo padrísimo encontré nuevos amigos fíjate me quedé con los mejores amigos que conocí en Azteca y sumé nuevos amigos en Televisa por ejemplo Karen los productores vieron ayer los mensajes que recibí pero del sábado por mi cumpleaños Giselle el güero Castro yo no los hubiera podido conocer si no hubiera pasado todo esto los conocería de lejos entonces yo no estoy enojada con la vida yo siempre lo he dicho yo estoy agradecida agradecísima con Dios soy una persona muy creyente de que siempre las cosas pasan porque viene algo mejor entonces de verdad ni odio ni nada entonces viene la invitación personalmente me llamó Pati Chapoy para asistir a este programa yo lo dudé pero no dudé de lo que pudiera pasar en Mentaneando lo dudaba por el COVID esa es la realidad y se lo dije a Pati estoy un poco nerviosa por el COVID porque me he cuidado mucho he estado encerrada con mi hija les digo que no he ido ni siquiera a Guadalajara entonces bueno finalmente acepté porque fui parte importante de ese programa y porque no es lo que voy a decir no es una mamorería y quiero que me lo entiendan yo sé lo sabe él y lo dijimos en una entrevista que no sé si ya salió o no que la mejor mancorna de mis sueños fue conmigo porque tonteábamos mucho yo le seguí el juego él me sigue el juego cuando yo conté esta anécdota de la limosín que sí fue cierta que nos bajó en Miami y así nos dijo la chapoy pero miren veníamos así en la limos se detiene estaba Sergio Pérez Grobas que era el productor la Garza Pati Pedro Daniel y yo se detiene la limos y voltea dice tú Pedrito Daniel y Boris aquí se bajan la Garza Sergio y yo tenemos un asunto y nos bajaron claro después ya te da risa en el momento no entiendes después ya nos daba risa y lo tonteábamos y como dijo Daniel haga de cuenta como sexos servidores cuando terminan su trabajo nos bajaron del coche esto teníamos Daniel y yo había un remate que yo hace mucho por el horario y tal que no veo ventaneando pero él me dijo no ha sido lo mismo entonces si tú no puedes andar en la vida con un saco de piedras de rencor uno porque yo siempre he creído que claro que hace daño al alma pero hace daño al cuerpo físicamente esta es mi creencia personal lo que yo puse en las redes sociales el fin de semana es eso que había que tener la capacidad de dejar en el pasado el pasado porque lo traemos cargando hay que recordar los momentos agradables o sea ese día no solo nos reímos nosotros se rió todo el foro de contar esa anécdota o sea hay que recordar los momentos agradables yo le di le agradezco a Paty la generosidad que tuvo con mis confesiones o sea a mí cuando me dice que sigue que viene pues a mí me da mucho gusto poder anunciarles a todo el mundo mundial que ya me confirmaron mi tercera temporada de confesiones en el canal de telenovelas entonces estoy muy agradecida que Paty me haga el favor de dejarme promocionar un programa de Televisa y que cuando yo veo lo que sale después veo que me pusieron el súper o sea el cintillo que dice abajo el súper que dice Aurora vaya a regresar a su programa confesiones eso es de agradecimiento porque estamos hoy día en otra empresa yo le agradezco que me haya permitido promocionar lo que más amo en mi parte laboral que son confesiones me encanta ustedes saben como amo mi programa entonces eso es todo pero si tú por eso nos dejaste desgraciada lo sé lo sé pero o sea la gente también sabe que yo entrevisto pero califico la entrevista que calificar no es nada sencillo haces todo te hago el guión y hago la conducción y no me quejo lo hago muy contenta porque finalmente tendría que corregir un guión mejor lo hago desde el principio eso es lo que yo opino y siempre lo he opinado y me gustaría que la gente tuviera la capacidad de dejar el pasado atrás cierren ese capítulo enfóquense en el presente tampoco es que esté pensando yo en cinco años quiero ser no no en el presente y agradezca lo que hemos vivido cada uno porque es lo que nos hace ser parte de quien somos ahorita entonces ni ando enojada con la vida si tengo la capacidad de dejar atrás el pasado si aprendí y como lo dije en Ventaneando yo no pudiera estar donde estoy y haciendo lo que más me gusta si yo no hubiera estado en Ventaneando a mi Televisa no me iba a tocar a mi casa oye no te quieres venir si no me hubieran visto ni en Ventaneando ni el ojo del huracán vamos siendo honestos aunque yo venía de Televisa a Guadalajara tuve que haber pasado por Azteca para que Televisa dijera vente para acá y ya decidí yo si sí o no entonces hay que vivir la vida contentos a mí no nadie me fregó mi carrera yo tengo una carrera increíble yo decido donde quiero estar y con quien quiero estar entonces yo decidí cambiarme porque una de las cosas más importantes para tomar la decisión fue que no tenía mucho tiempo y mi hija estaba muy chica cuando yo estaba en Azteca esa es la realidad me cambio de empresa porque yo prefiero pasar más tiempo con mi hija porque yo hago mis guiones en casa claro cuando tienes un programa que tiene un horario establecido de 2 a 3 de 3 a 4 pues no sabes que tienes que estar esa hora porque va en vivo pero las demás grabaciones tú pones los horarios entonces ese es el el asunto y entonces pero sí quiero decir algo cuando salgo del programa es que veo que si Lupita que si me odia que la chingada y que guachimara guillú digo no pues hombre eso sí por eso te escribí Lupis eso no va a ser enemistarnos la verdad es que si yo por eso puse ese tweet miren podremos decir yo no creo a ver lo que tú acabas de decir es cierto la gente debe dejar atrás el pasado pero también deben dejar atrás un poquito su imaginación porque me llegaron a escribir lo que yo pensaba nada más nada más que te interrumpa tantito Lupita perdón si dejar el pasado atrás yo en mi caso personal no quiere decir que lo haya olvidado no 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 lo he olvidado y no como una manera de rencor no lo olvido para no cometer el mismo error de nueva cuenta eso es todo claro te quedas con el aprendizaje exacto te quedas con eso claro por supuesto que no se olvida te quedas con el aprendizaje y lo demás que pase pero lo que yo creo que la gente debe también dejar un poquito de lado es esa imaginación esa capacidad que tienen de telepatía de decir lo que uno está pensando porque me llegaron a decir lo que yo pensaba dime porque a veces ni siquiera sé yo lo que pienso a veces está en plan caminando hormiguitas en mi cabeza el hámster no anda a veces el hámster no quiere andar y me dicen lo que yo pienso bueno pues no ahora vamos a aclarar como también se han metido en la relación de amistad que tenemos no existe una sola relación humana intacta no, no existen las relaciones humanas perfectas no existe todos tenemos diferencias Claudia y yo las hemos tenido Boris y yo las hemos tenido yo las he tenido con mucha gente con mis hijos con la gente más cercana las tienes porque es normal de ahí a que nos odiemos nos podamos ver nos podamos compartir no es cierto y que haya sido una razón para que Aurora se haya ido pues no tampoco es precisamente el laboral el laboral el asunto que me que me hizo dejar de historia en historia no tenía más tiempo de verdad de verdad pero además lo dimos a conocer Boris porque las tres nos presentamos en enero es correcto tú lo platicaste tú lo tú lo tú lo pero bueno aquí se terminan las aclaraciones porque la gente va a seguir chinga que jode chinga que jode aunque yo digo que amo y adoro y respeto completamente mi querida Boris algo se les va a ocurrir chinga mal y yo a ustedes claro claro lo que estás pensando a ver Luis tú que estás afuera tú que estás afuera de todo esto ¿cómo lo viste? ¿yo? sí a mí a mí me parece o sea yo tengo varias cosas que decir la primera tengo que decirle a toda la gente que trabajar con Lupita y con Claudia es un verdadero placer y que estoy seguro que tan es así y lo siente Aurorita que está con nosotros hoy aquí o sea aquí no pasa nada sin Yolanda Mari Carmen que no pasa Nancy eso es lo primero que tengo que decir y después tengo que decirles que verdaderamente o sea me resultó tan atractivo tan divertido tan emocionante ver a mi Boris sentada con la señora Chapoy este el viernes pasado que yo lo primero que te preguntaría es ¿cómo elegiste lo que te ibas a poner y dónde te ibas a sentar cuando ya estabas ahí? ¿dónde me ibas a sentar? ya sabía o sea ni siquiera me dijeron ni siquiera me dijeron yo sabía dónde iba a sentarme cuando estás ahí te das cuenta que está Pati y Pedro aquí hay dos lugares y aquí hay uno vacío quiero suponer que me toca lado de mi sueño o sea no no se necesitaba mucha ciencia ¿qué me voy a poner? me dijeron yo lo que soy yo o sea ellos ellos están festejando un programa por 25 años que ni siquiera Pati iba de gala Pati iba como muy normal y yo pues pues como soy yo me puse lo que yo quería ponerme como lo que me puedo poner o sea no me voy a ir con una minifalda y un tacón y así porque no soy yo ¿no? o sea ni voy de vestido largo porque son un programa a las 3 de la tarde oye ¿y qué platicaban? ¿qué platicaban afuera lo que no vimos? o sea porque lo que vimos lo vimos todos fue el programa más visto del mes pero ¿qué platicaban afuera? mira Luis saludé a toda la gente ahí cuando llegamos porque Pepillo pasó por mí ya nos fuimos juntos lo que te puedo contar es lo básico ¿cómo estás? ¿cómo has estado? lo que platicamos no lo voy a platicar porque yo nunca he contado las cosas que se quedan si las demás personas quieren contar esas son ellas pero yo en mi más de 32 años de trabajo cuando hemos platicado cosas detrás de cámara siempre se quedan detrás de cámara sí es correcto lo que sí lo que sí fue un anime después porque insisto o sea te juro que yo tú sabes que yo odio hablar por teléfono no me gusta por lo menos yo no voy a haber hablado con tres personas ese día no que sí que por supuesto que era pura cotorriza pero al final el resumen era que fue un programón sí bueno a ver a mí me discutía que el que había ganado era el público y la realidad es que así fue déjale perdedor no yo yo o sea sí el público pero quien ganó fue Pati Chapoy ah claro pero ah bueno sí Pati Chapoy pero al final te cuentas en los comentarios que hicimos nosotros la gente estaba encantada encantada de la vida y te voy a decir algo que me parece que provocó el programa del viernes y más o menos porque yo leí cuando yo me levanté del sillón porque la verdad es que yo ya les había avisado que tenía un compromiso que no podía cancelar cuando yo veo y me dice el Twitter y el Instagram de así que tengo exceso de notificaciones cosa que yo nunca he tenido porque así como que digas soy una jilerilla en las redes pues tampoco no pero entonces lo que leo un concepto en general es que la gente le vino la nostalgia se acordó qué estaba haciendo o dónde estaba cuando el equipo era Pati, Pedro, Mónica, Daniel y yo por ejemplo ah yo me acuerdo que cuando ustedes estaban aquí yo estaba haciendo esto fue un programa de nostalgia nadie nos puso una pistola en la cabeza y lo logró Pati Chapoy logró reunirnos a todos todos fuimos porque en algún momento fuimos parte esencial y parte importante de ese programa yo estuve más de nueve años o nueve años en ese programa pues evidentemente hay mucha historia hay muchas anécdotas mucho que contar y bueno uno tiene que elegir que sí te fuiste de un lugar porque ya no eras feliz pero antes de que no fueras feliz fuiste feliz y eso es lo que hay que recordar definitivo sí, claro y anécdotas padrísimas y súper cotorras eso sí o sea hasta les faltaron de las anécdotas que han de haber vivido así que entre bambalinas y todo ese rollo por supuesto y unas que sí se cuentan otras que no se cuentan porque son como pues muy de lo que de lo que pasó ahí vea yo una de las que más recuerdo es haber caminado por Oaxaca con Pedrito Sol ahí sentarnos con Daniel en el como en el zocalito a platicar o sea la verdad es que hay cosas y lo que dije es cierto yo conocía pocos estados de la república pero gracias a Ventaneando conocí toda la república mexicana y fui a Chile fui a Brasil y fui mucho a España sí conocía pero fui mucho a España Miami o sea hubo mucha cosa mucho viaje sí conocí mucho también entonces hay que ver también hubo cosas bien el día que ya se acabó la felicidad pues ahí nos vemos eso es todo es cuando te vas y a la chingada y a buscar tu felicidad a otro lado es correcto tal cual ahora pues yo como yo creo que para concluir yo puse el último tuit que puse con respecto a eso es inútil es inútil amarrarle navajas a los gallos que no quieren pelear así que pues no la verdad es que no a mí las navajas las únicas que me gustan son las de los mariscos que me encantan no sé si han comido las navajas qué cosa tan son unas cosas deliciosas esas son las navajas que a mí me gustan no otras oigan antes de ay yo por eso no pertenezco ni a grupos ni a empresas ni a la chingada porque yo sí soy un pinche pedo no pues ni modo las cosas a veces hay este malos entendidos o no pero la verdad es que por favor no especulen de verdad no especulen ni asuman lo que los demás pensamos ni asuman lo que los demás sentimos o sea no si van a unir puntos pónganles numeritos para que los unan en orden pero no no unan los numeritos a lo güey pero bueno antes de despedirnos les quiero decir que ahora sí Crónicas de Banqueta eso lo es que me hicieron una entrevista Boris para Crónicas de Banqueta Arturo Trejo que se presenta ahora sí este 28 de enero a las 7 de la noche en YouTube en el canal de Crónicas de Banqueta sobre la historia de Teleguía así que ahí lo ven por favor y cualquier cosa que ustedes quieran agregar cuéntenme bueno yo quisiera decirles a ver perdón no vas no yo ya hablé mucho Luis vas Luis entonces es que yo quería yo quería decirles que la verdad no cabe duda que la grandeza de los personajes interesantes y perenes en la televisión mexicana se nota cuando hacen jugadas inteligentes y sui generis y Pati Chapoy sin duda alguna por algo ha marcado precedente y antecedente y futuro en la televisión mexicana y en los programas de espectáculos porque lo que hizo y lo que logró el pasado viernes es sin duda alguna histórico o sea más allá de quién se quiere y quién no se quiere y qué tantos besos se dieron o no lo que logró es un poder de convocatoria que pocas personalidades en la historia de la televisión mundial seguramente pueden tener así que besos no porque hay COVID y traíamos cubrebocas menos al aire o sea no hubo besos entonces ni abrazos no pues como si no o sea yo me quité el cubrebocas en el momento que dijeron prevenidos van al aire cuando yo ya estaba sentada ahí en cuanto me levanté de ahí me volví a poner el cubrebocas y tan tan así debe ser así debe ser una decisión pues bueno lo que yo creo no se ha ido estaban ahí sentados se quitaron el bozal pero bueno eso es para otro momento haciendo amigos Claudia muy bien haciendo amigos oigan muchas gracias como son mis opiniones por eso yo te quiero agradecer que hayas estado aquí por eso te amamos no pues a ver me han preguntado muchas cosas y dije pues donde pues en mi casa en mi casa es de historia en historia o sea el hecho de que no esté actualmente no significa que no voy a estar nunca jamás en la vida porque no es así no es tan radical ahora otra vez estoy que me dicen ah pues regresa pues estoy en preproducción en realidad estoy viendo diseños escenografías viendo esto está yendo a Televisa Santa Fe gracias a Dios ahora vamos a transmitir desde Televisa Santa Fe entonces hay que estar no al contrario porque por los puentes llego en 10 minutos ah claro cierto cierto entonces y a horarios que no hay tráfico porque si te quieres ir a las 8 de la mañana de sur hasta Santa Fe no llegas pero si te vas como a una cosa de las 10, 10 y media de la mañana ya la cosa está muy tranquila entonces todo es lo que estamos viendo ahorita con la gente de telenovelas que quiero muchísimo que no saben los bonitos tweets que me mandan digo mensajes que me mandaron el viernes con mi productor adorado que es Christopher Viñez entonces bueno estoy trabajando en eso pero aquí estoy o sea mi casa es de historia una de las reatas pero bueno muchísimas gracias las quiero mucho nosotros te queremos también Boris ya que pase esta pandemia y demás pues nos iremos a comer de nuevo ya no he abierto nuestro restaurante que era nuestro segundo hogar pero ya iremos a otro lugar bueno tú y yo tenemos casi el año ya verdad pues no va a ser el año en marzo de ya no vernos ya valió marzo pero bueno no sé gracias por acompañarnos a todos muchísimas gracias hoy no hubo recomendaciones Boris la semana pasada recomendé una serie que te va a gustar a ti de Julia Navarro que se llama dime quién soy ya la vi yo leí yo leí el libro yo lo sé y la serie también es los españoles hacen cosas muy buenas pero yo sí les puedo recomendar un documental de HBO que se llama I love you now die o sea te amo ahora muérete ahora mismo un documental evidentemente si digo documental pues es un caso de la vida real de unos chavos en Massachusetts que eran novios se vieron cuatro veces lo demás fue por mensaje y como la chava el chavo era un suicida y la novia estuvo pues ándale ya suicídate ándale suicídate véanlo está muy bueno y sobre todo para los que tengan chavos adolescentes esto está muy bueno se lo recomiendo muchísimo I love you now die de manipulación y narcisismo qué bárbaro qué fuerte y por cierto Adriana Páramo sacó un nuevo libro yo se los voy a poner en el Twitter porque no tengo es que Tomas no tengo aquí el nombre pero sacó un nuevo libro que vamos a comentar la semana que entra con nosotros aquí o bueno el jueves les doy el título completo pero felicidades Adriana Páramo y bueno si quieren darse una vuelta empecé un podcast que dice a propósito Boris de lo que tú estás diciendo que se llama las cosas buenas de la vida así que si lo quieren escuchar ahí está en Spotify en iTunes y está en Spreaker como siempre pero bueno algo más que quieran agregar Claudia yo antes de yo la verdad ya ve mucho antes de desprendimiento quiero decirles que hoy estoy viviendo la crónica segura y certera de un fan consagrado yo fui por mucho tiempo fan de historia en historia cuando ustedes tres estaban ahí y las disfrutaba a cada momento así que hoy estar con las tres es además de un honor y un placer es el sueño cumplido de un fan los sueños existen gracias Luisito te queremos le vamos a agarrar las boobies a Luis a Luisito tan buena gente te quiero Luisito y Claudia te quiero muchísimo Lupita te quiero mucho y aquí andamos les mando muchos besos y al público que siempre ha estado tan al pendiente de que si voy que si vengo que si esto que el otro también muchas gracias siempre están ahí labores ya no contestamos porque ya hasta el sueño me da aquí está por quien llorabas mira dicen que lo amo dicen que te aman bueno pues gracias muchas gracias producción y por favor compartan y regálenos sus likes se los pedimos de la manera más atenta y nos vemos el jueves aquí puntuales y gracias por habernos acompañado a todos hasta luego chicos bye gracias gracias producción y gracias a todos los que van a poner sus comentarios y 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